Bienvenidos a un nuevo análisis, en esta ocasión toca el amanecer del planeta de los simios, película dirigida por Matt Reeves y recientemente estrenada en agosto de este 2014. Bueno, la saga del planeta de los simios tiene muchísimas películas, realmente tiene cinco, seis y estas dos últimas, es decir, tiene ocho cintas en el conjunto gen global de la saga, pero realmente estas dos últimas suponen un reinicio, un reboot a la franquicia. Y para mí la mejor de todas las películas que he visto del planeta de los simios hasta ahora es El origen del planeta de los simios, la película que analicé ayer y que realmente me parece una película maravillosa y que tiene un componente humano, un componente dramático bastante potente. Y es algo interesante ver como los blockbusters y las cintas en las que se gasta un montón de dinero, es decir, el presupuesto es muy alto, saben también contar historias que emocionen al espectador y contar buenas historias, no depender de las explosiones, de la acción y de todos los efectos digitales para que la película sea más entretenida. Y con El amanecer del planeta de los simios, que es una de las secuelas más esperadas para todos los fans de esta saga, especialmente para mí, yo tenía muchísimas ganas de verla. Y para hacer un simil, una comparación, El amanecer del planeta de los simios es lo que el imperio contraataca fue para la guerra de las galaxias, es decir, está a un nivel por encima de la película anterior. Y es muy sorprendente dado que la película anterior ya era muy buena de por sí. Pero aquí sucede algo que se nota muchísimo más que en la película anterior y tiene que ver con los efectos digitales. Los efectos digitales no están supeditados a que la historia te lleve por este camino o porque la trama tenga que suceder estas cosas en la película. Los efectos digitales son un medio para contar la historia y aquí se demuestra muy bien porque lo principal es el argumento, es la trama. Y los efectos digitales simplemente están ahí para aportar ese toque de calidad y que la imagen general de la película sea increíble. Y es algo de realmente precioso ver que hay blockbusters, hay películas de gran presupuesto que saben contar historias y que los efectos digitales no están supeditados a una historia lineal y torpe, sino que son un medio para ayudar a que la historia se cuente muchísimo mejor. Recientemente puedo decir el ejemplo de X-Men, Días del futuro pasado, que es una película que me encanta y estoy deseando que llegue ya en Blu-ray para volver a verla. Y pues eso, utiliza los efectos digitales a su favor, a favor de una historia potente, interesante y realmente bien construida con unos personajes bien definidos. Y es lo mismo que sucede aquí, tiene unos personajes muy bien definidos, muy característicos cada uno, tiene una historia atractiva, un objetivo general de cada una de las facciones importante, interesante, que al espectador le gusta y la acción está llevada con una perfección pocas veces vista. La verdad es que la acción de la película me pareció espectacular. Se había criticado muchísimo a Matt Reeves antes de la película porque quizás no era un director tan acostumbrado a hacer secuencias de acción espectaculares. No había trabajado en Monstruoso, había trabajado en el remake de la película suica de Déjame Entrar, que se estrenó en 2010 con Chloe Grace Moretz en el papel protagonista, pero no había una película que dijéramos, bueno, estos son muchos efectos digitales, mucha acción, mucho efecto especial y entonces tiene experiencia en este tipo de películas. No había ahí una que pudiéramos decir que fuera muy importante. Entonces, para todos esos que le criticaron, Matt Reeves les cierra la boca de una patada en una sola secuencia, cuando coloca la cámara en la torreta de un tanque y la torreta va haciendo un barrido de 360 grados alrededor de la secuencia de acción en la que los simios atacan a los humanos. Se apó por esa escena, o sea, me quito el sombrero. Espectacular, una de las mejores secuencias de acción que he visto en muchísimo tiempo. Está muy bien rodada, la fotografía es espectacular, las llamas nocturnas, el movimiento de los simios, la reacción de los seres humanos... Bueno, bueno, bueno. Una maravilla de escena y una maravilla de secuencia que os recomiendo. Simplemente, por esta secuencia ya merece la pena ver la película. Pero por el resto de la película... O sea, es que merece la pena pagar lo que te pidan si es un sábado, por ejemplo, en el cine que te piden 7 o 8 euros. Merece la pena pagar esos 7 o 8 euros para ver una película de este calibre. Y tenemos una historia que comienza lenta, que comienza con un ritmo pausado. Porque no es necesario meter al espectador un montón de acción y un montón de explosiones desde el primer momento. Hay que ir construyendo las bases de la historia para que esta luego se vaya desarrollando de forma natural. Y es lo que consigue Matt Reeves en los primeros 15-20 minutos en los que hay secuencias que recuerdan a grandes películas del cine mudo. Porque son constantemente con los simios como protagonistas. Y claro, estos se comunican por señas. Yo es que no sé el lenguaje de los signos, pero bueno, hago tonterías así, ¿no? Se comunican por señas. Entonces, a veces no hacen falta ni leer los subtítulos de la película porque en las propias señas de los simios ya sabes lo que quieren transmitirse unos a otros. Y es otra característica espectacular de la cinta la caracterización de los simios, los efectos digitales de beta digital que ha conseguido dar un paso más allá. Si ya el año pasado Gravity fue una maravilla en cuanto a efectos digitales se refiere, lo que ha conseguido con la captura de movimiento aquí beta digital es, bueno, otra vez para volver a quitarse el sombrero. Ahora no hay diferencia entre un personaje creado digitalmente y un ser humano normal. En el origen del planeta de los simios sí había algunos momentos en los que quizás se notaba ligeramente que los simios estaban hechos por computadora, que eran todos CGI. Pero aquí es que no se ve la diferencia. El pelaje, el pelaje del simio. Los ojos, sobre todo los ojos. El poder para transmitir lo que quieren transmitir los simios, todo se hace por los ojos. Es espectacular. Los sonidos de los propios simios. Los movimientos. La verdad es que yo quiero dejar algo claro. Para mí Andy Serkis es uno de los mejores actores que hay ahora mismo en el panorama internacional. Y por favor, que las galas de premios se den cuenta ya del potencial de este actor y le otorguen un premio de una maldita vez. Por favor. Es que se lo merece. O sea, si veis el making of de la película, imágenes, por ejemplo, vídeos en YouTube de cómo se ha rodado, la verdad es que te quedas sorprendido de la fuerza y la garra con la que Andy Serkis rueda cada una de sus escenas. Es algo realmente digno de ver y que te da una idea más de cómo la película está en otro nivel. Está en otro nivel, por encima de todos los blockbusters que se han estrenado en los últimos años. De la trama en sí no voy a contar nada. Tenéis en la descripción del vídeo la sinopsis oficial. Podéis leerla para saber de qué va la película. Pero bueno, ya os digo, las actuaciones me parecen todas realmente increíbles. Jason Clarke también, Gary Oldman. La verdad es que tienen unos papeles, quizás Gary Oldman, un poquito desaprovechado, ya que no tiene muchos minutos en pantalla y los minutos que tiene no los aprovecha del todo. Pero en general, el conjunto general del elenco, la verdad es que me gustó bastante. En cuanto a los efectos digitales, ya digo que es que son de otro mundo. No se puede poner ni un solo pero a los efectos digitales. Chapó. La música de la banda sonora también está muy bien conseguida. Michael Giacchino, la verdad es que es un compositor muy importante. Y que ha realizado bandas sonoras que a mí personalmente me encantan. Como por ejemplo la de Super 8, en 2011, si no me equivoco, se estrenó esta película de JJ Abrams. Y la verdad es que aquí logra otra vez que la banda sonora te haga estar todavía más inmerso en la trama, en la película y en todo lo que rodea a esta cinta. La dirección de Mark Reeves, como digo, también bastante buena. Esa escena de acción maravillosa. Y en general puntos flacos que podría yo personalmente ponerle a la película. Quizás en la escena final de lucha y en un rascacielos, quizás se ve demasiado con CGI. Hay muchísimo CGI ahí. Quizás no era necesario hacer una escena de esas características. Ya que todo el resto de la película se han utilizado en tornos naturales y platos y decorados como hacía años que no se utilizaban en cine. Ya que ahora son casi todo cromas y más cromas y más cromas. Entonces, meter a los simios con captura de movimiento en decorados naturales y que parezcan tan realistas, la verdad es que le da un toque más de calidad a la película. Y claro, meter al final todo en un edificio CGI, quizás hay algo que chirría ahí, que no termina de meter esa perfección en la película. Que bueno, es una película que para mí roza la perfección. Es buenísima, me encanta. Y estoy deseando ya, también como X-Men Días del Futuro Pasado, que vuelva el Blu-ray y a poder verla todas las veces que quiera. No sé si me dejo algo, creo que he hablado de la fotografía en la escena de acción esta que he comentado. En general la fotografía es muy buena y salvo un personaje que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que es el que desencadena todos los acontecimientos que enfrentan a los simios con los humanos. Salvo ese personaje que está ahí simplemente como un elemento para que la trama avance y no llama nada la atención. Salvo esto y la escena final, la película es exageradamente buena, a mí me encanta. Y os recomiendo que la veáis mientras esté en el cine y bueno, si ya no la echan en vuestras salas que estén junto a vuestra casa, pues a esperar a Blu-ray y a verla en cuanto podáis. Nada más que comentar. Si queréis que analice alguna que otra película me dejáis un comentario en la caja de comentarios. Me habéis pedido ya varias veces Cadena Perpetua, la voy a hacer, la voy a hacer la review. Tengo una lista de reviews bastante grande de las que me habéis pidiendo y las voy a ir haciendo poco a poco, con tranquilidad, no tengo tiempo de hacer tantas cosas. Y bueno, poquito a poco los análisis van a ir llegando. El amanecer del planeta de los simios supera a la del origen y mira que el origen era una buena película. Pues supera el origen del planeta de los simios, la mejor de las 8 de la saga en mi opinión. Y bueno, a esperar a la siguiente y por favor, un premio ya para Andy Serkis. Una nominación al Oscar no vendría nada mal. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.